El presidente municipal Leonardo Montañez encabezó la presentación de la convocatoria para nuevos ingresos y ascensos a la policía municipal a través de la cual se busca fortalecer a la corporación y generar un entorno social más seguro. El presidente municipal de Aguascalientes informó que se espera reclutar a 135 aspirantes operativos para el curso de formación inicial 2023, cadetes que integrarán las generaciones 28, 29 y 30 y que sumarán a las acciones de vigilancia y seguridad en colonias, fraccionamientos y comunidades. Bueno, seguramente muchos o muchos se preguntarán cuál es el sueldo base de un policía. Comentarles que, digamos, de los policías que recién ingresan a lo que viene siendo esta institución, pues ellos entran prácticamente con un sueldo de 14 mil pesos, que es lo mínimo, y el policía tercero es un sueldo neto de 16 mil 600 pesos, con impuestos son 19 mil 299, 16 mil 600 netos, y estamos hablando pues que habrá 80 plazas de promoción para policía tercero. Esto es algo muy importante y muy motivante, ya que pues hay reglas claras sobre quiénes pueden ascender a todos estos grados y promociones que se abren también junto con esta convocatoria. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, y la directora del Instituto Superior de Seguridad Pública, Pamela Soria Armegol, hablaron además de la convocatoria de ascensos para personal operativo, que ya es parte de la corporación, en donde dijeron se concursarán 80 plazas de policía tercero, 30 de policía segundo y 3 de policía primero. A través del servicio profesional de carrera también tendremos ya, o se dan las condiciones para que el personal actual también se generen estas nuevas convocatorias para ascensos hacia el personal que ya está laburando de manera interior, y que con ello, bueno, también tendremos las vacantes de lo que sería el policía tercero, serían 80, en policía segundo 36 vacantes y tres plazas para policía primero. Esto será para ofertárselos a los elementos ya de antigüedad y que cumplen con los requisitos que la propia ley establece y que puedan ellos ascender. Esto también es un incentivo y con ese movimiento que se dará de manera interna con esta nueva convocatoria de ascensos, se dan los espacios que serán para tener el nuevo ingreso de cadetes que, en este sentido, le reitero, será nuevamente reforzar a la Secretaría de Seguridad Pública con personal nuevo para esta institución. La convocatoria inicia con esta publicación y termina cuando se tengan las 300 vacantes requeridas para esta generación de cadetes. Con imágenes de Óscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.